Septiembre está a la vuelta de la esquina y el cinturón de fuego del Pacífico continúa mostrando actividad intensa. Hace unos momentos se registró un fuerte sismo en Chile. El movimiento telúrico alcanzó los 5.7 grados en la escala de Reiter. De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el epicentro se localizó a 950 kilómetros al sureste de Puerto Williams, a más de 3.500 kilómetros al sur de la capital chilena. Fue la zona en donde se pudo sentir el sismo con mayor fuerza. Almohadilla Sismo 5.4 en región Coquimbo, Chile ha avisado hace dos días. Almohadilla temblor pic.twitter.com barra ugucoe. Twitter o sísmico. Arroba Twitter o sísmico. Augusto 27. 2018. Por el momento no se reportan muertos ni daños materiales. Con este sismo Chile suma dos movimientos terrestres en lo que va del día. El primero afectó a la zona norte del país y alcanzó los 5 grados en la escala de Reiter. Con información de Diario Debate. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.